¿Qué es la resistencia? Es una de las últimas tierras que quedan para la construcción de viviendas sociales y un ejemplo de lo que el Estado podría hacer si toma la decisión de zanjar una disputa en favor de los que menos tienen. Apoyamos el reclamo y la pelea y la resistencia al desalojo del tambo o la resistencia. ¿Qué es la resistencia? No es un asunto judicial, se pierda esa experiencia del tambo, porque esto no es un asunto de propiedad solamente, esto es un asunto de proyecto, de derechos adquiridos también sobre la tierra y es una disputa por la tierra. Pero no una disputa en el marco del capitalismo solamente, es una disputa en el marco de un proyecto de vida, de una mejor vida para toda la gente en Nuevo Albergue. Así que yo apoyo particularmente la gestión de giros, la administración y el proyecto de giros allí en Nuevo Albergue.